En la Mira, los medios de información. ¿Qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de discusión es cierto? Contar malas historias y mentiras es casi lo mismo. En la Mira, una mirada a la realidad desde el derecho a la comunicación. Hola, hoy en nuestro programa analizaremos las publicaciones sobre la construcción del CITRAMS, en las que observamos un enfoque que busca desgastar o empañar estas obras. En los artículos publicados por algunos medios de información escritos, podemos encontrar señalamientos de toda índole. Veamos. En esta nota de la prensa gráfica, se cuestiona el proceso de concesión de la nueva ruta y la forma de cobro del pasaje con la empresa CIPAGO. Entidad formada por empresarios del transporte con el apoyo del Banco de Desarrollo Salvadoreño. Publican además la posición de empresarios que se retiraron de la Mesa Nacional del Transporte, como Genaro Ramírez, que dicen temer porque el nuevo sistema ponga en riesgo sus concesiones, cuando las rutas son propiedad del Estado. En esta otra nota, de la misma empresa de información, vemos cómo destacan el descontento de la ciudadanía provocado por las obras de construcción. El 9 de diciembre, el mismo periódico en su sección Humor Gráfico, publica caricaturas del ministro de Obra Pública, Gerson Martínez, y el viceministro de Transporte, Nelson García, en el que ambos aparecen afligidos, compungidos, como improvisando frente al caos vehicular provocado por las obras del Citrams. Ese mismo día, Diario El Mundo, en su sección gráfica, publica un laberinto con el que intentan proyectar el caos vehicular en San Salvador en una clara alusión a las obras del Citrams. Los señalamientos en las principales empresas de información a las obras del Citrams son variados. Van desde la incomodidad lógica de las obras de construcción hasta señalar la presunta falta de transparencia en la ejecución del proyecto. Veamos otro ejemplo de estos titulares. En esta publicación, una ONG que aborda temas de transparencia y economía, señalan algunos inconvenientes en el proceso de obtener información sobre la construcción de un tramo del Citrams. Irónicamente, en la misma nota, en el último párrafo, aparece la declaración del director de esa ONG que dice textualmente Es voluntad del ministro Martínez quien ha permitido que tengamos acceso a la información. Lo cierto es que la instauración de un nuevo modelo de transporte, eficiente, seguro y limpio, es una necesidad latente largamente postergada en el país. Según las autoridades de transporte, el Citrams lanza al país hacia un sistema de conectividad urbana el más moderno de la región. Lo cierto es que el paso a desnivel sobre el Boulevard Venezuela ha sido entregado con un mes de anticipación. Lo cierto es que el Ministerio de Obra Pública ya entregó hermosas obras como el Boulevard Monseñor Romero, la Carretera Los Chorros o la Carretera al Puerto de la Libertad a tiempo y con estándares de eficiencia y transparencia jamás vistos en la historia reciente del país en la que ex ministros de obra pública o son prófugos de la justicia o están siendo procesados judicialmente. Nosotros no queremos decirle qué pensar ni concluir nada por usted. Queremos que usted analice. Queremos que usted discuta si lo que le dicen las empresas de información es correcto o no, conforme a su realidad. Queremos que vea cómo una seguidía de publicaciones que tienen casualmente los mismos enfoques pueden influir o no en su opinión y en la forma como usted comprende la realidad. No queremos que nos crea. Queremos que piense. Queremos que reflexione y actúe de acuerdo a su realidad. Por eso, los medios de información deben estar en la mira. En la mira. Una mirada a la realidad. Desde el derecho a la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!